NETROYANTAS Muchas gracias Paola por invitarme ¿Cómo es esto que usted en ningún momento se levantó con la idea de ser empresaria sino que las cosas se fueron dando? Así es, estábamos en una prestación de servicios con quien actualmente es mi socio en una empresa que en ese momento distribuía la marca Aprilia para Colombia y nos encontramos con un viejo conocido que estaba con el proyecto de importar los lubricantes que actualmente distribuimos y de ahí nació la oportunidad de hacer este negocio que fue la distribución de lubricantes Agip en Antioquia Definitivamente ustedes dijeron, bueno, pero lo más difícil para poder aprovechar esta oportunidad de negocios es los recursos ¿Cómo hacemos económicamente para sacar adelante esta idea? Bueno, pues lo que pasa es que en ese momento diferente, a pesar de que hace pocos años que creamos la empresa diferente a este momento, en ese momento no habían tantas herramientas para creación de empresa y mucho menos líneas de crédito, en fin por contarte un ejemplo, la primera vez que fuimos al banco a abrir una cuenta a nombre de la empresa nos dijeron, no pueden, no pueden abrir una cuenta corriente hasta que no tengan seis meses de funcionamiento y así fue, tuvimos que esperar seis meses para poder pagar un cheque Igualmente, ustedes comienzan, digamos, como toda esa tarea, como toda esa labor primero de convencimiento personal de ser empresarios, de crear su planeación, digamoslo cómo iba a ser ese plan de negocios, cómo iban a trabajarlo y luego pues se van dando cuenta quizás de barreras en el camino como le pasa a cualquier emprendedor ¿Cómo es ese proceso de nacimiento de ustedes, de su empresa? Bueno, pues, uno fue, está la oportunidad, debemos aprovecharla lo otro fue empezar a mirar qué elementos teníamos que nos hicieran fuertes digamos, aprovechar un poco la experiencia que teníamos de trabajos previos en distribución otro poquito, el renombre que tenía mi socio en el gremio de las motos tratar de mirar cuáles eran los puntos fuertes y lo otro fue empezar a contratar personas que también nos fortalecieran en el equipo de trabajo más o menos ese fue el proceso Ustedes decían, bueno, la calidad del producto realmente es muy fuerte pero el problema está en que la gente se lance a usarlo ¿Por qué? La gente es muy conservadora En Antioquia somos bastante conservadores y adicionalmente uno siempre, pues, no es fácil arriesgar el motor de su carro para probar un lubricante diferente de pronto más fácil el de la moto y aún así es difícil y en el caso de la marca que nosotros comercializábamos en ese momento era una marca completamente desconocida aquí entonces puede que fuera muy famosa en el resto del mundo pero la mayoría de la gente no lo conocía entonces generar esa prueba del producto era, digamos, la parte más difícil después de que había prueba la calidad del producto sí respaldaba ya la recompra, digamos y se da la recompra Natalia, definitivamente echaron mano de esa experiencia en la distribución eso les ayudó a diferenciarse un poco de la competencia los que empezaron igual a ustedes Totalmente Fue muy exitoso, digamos, el llenado del canal el llenar el canal al tiempo que hacíamos un posicionamiento de la marca en medios y bueno, en fin, cuando los consumidores, los usuarios llegaron al canal el canal ya tenía el producto que ellos querían demandar y eso fue muy exitoso ¿Cuáles han sido esos mayores obstáculos que han tenido que enfrentar? Eh, varios en el camino de los emprendedores y eso sí, cualquiera que quiera emprender tiene que tener en mente que va a encontrar miles de obstáculos pero uno de los que más recuerdo es el tema de legalización no, ni siquiera con los entes del gobierno y ese tipo de cosas sino y mucho, quizá mucho más importante porque eso no lo da uno por sentado como los otros es la legalización de las relaciones con los clientes las relaciones con los proveedores con los empleados y digamos que en principio fuimos un poco cándidos con eso y nos tocó pagar las consecuencias afortunadamente, creo que ya las pagamos todas, espero pero sí, es una de las recomendaciones para los potenciales emprendedores que nos estén viendo ahorita y es que piensen en legalizar siempre sus relaciones comerciales, laborales hacia adelante y hacia atrás con clientes, con proveedores, con todo el mundo Ese tema de la competencia desleal y la venta de productos de menor categoría también hubo un momento en que los afecta fuertemente en esa creación de empresa, ¿no? Sí, desafortunadamente en Medellín hay mucha copia de este tipo de productos creo que como en muchos otros segmentos pero en el nuestro hay mucho copiado y no solamente eso sino también un poquito linkeado a la pregunta anterior se nos presentó en algún momento una competencia desleal que nos dificultó el camino también pero también hemos sabido sortear el asunto y pues ahí vamos Y digamos que para sacarle el quite a eso ustedes deciden mirar otras líneas de negocio, ¿no? Hay bien otra recomendación para los emprendedores y es, no sé si se me permite ser así de paisa no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta y en algún momento hay que pensar en diversificar ¿Cómo diversificaron ustedes entonces? Bueno, nosotros además de la distribución de lubricantes ahorita tenemos una serviteca no sé si lo puedo decir está ubicada en San Juan una cuadra arriba de Macro se llama Nitroyantas donde tenemos lo último en tecnología en equipos para esos usos y donde los esperamos también Cuéntenos ¿Cuál es una de esas grandes satisfacciones que ustedes han tenido con su equipo con sus clientes con la gente que los ha rodeado? Una que recuerdo con mucho cariño que está relacionada también con uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido es sentir que el cliente te prefiere te prefiere como su proveedor como su aliado comercial aún teniendo una mejor oferta en términos de precios o no sé otro tipo de ofertas que el cliente te llama y te diga mira, quiero es trabajar con tu marca y contigo como proveedor eso es una satisfacción grandísima y otro tema que es muy satisfactorio es de pronto ahorita ya después de varios años mirar las personas que forman parte del equipo de trabajo que han construido una vida que sabemos que estamos participando en la realización de sus sueños es una cosa también muy satisfactoria ¿Hace cuántos años comienza esta idea? En el 2009 ¿Y ese acompañamiento de ser emprendedores Andy del futuro ¿para qué les ha servido? Otra cosa importante para emprendedores es el tema de conseguir redes de trabajar en redes con Andy del futuro en este momento estamos aplicando a una asesoría de unos expertos de una entidad holandesa que busca empresas que estén en países en vía de desarrollo como el nuestro para asesorar en conocimiento estamos pues como en ese proceso con ellos y Andy del futuro nos está respaldando ahí El papeleo la legalización todo ese tema de los trámites a veces son engorrosos pero necesarios cuéntenos la experiencia de su empresa y qué le recomendaría en este caso a los emprendedores Bueno, es un poquito como lo que había dicho ahorita es poner todo sumamente legalizado que cuando tengas algún tipo de inconveniente con alguien que no se te están canibalizando que se ve mucho en el tema de distribución o que hay una competencia desleal o que te están cambiando las condiciones de negocio en fin tengas las herramientas para que haya una solución a los conflictos sumamente clara y que sea una solución justa Bueno, de verdad que para nosotros es un placer haberla tenido aquí en Negocios en Telemedellín y ya para finalizar esos aprendizajes que usted ha tenido como empresaria como emprendedora y que de otra forma no los hubiera podido tener o sea, la oportunidad que se abre en ese momento en el que usted no está buscando ser emprendedora ni empresaria pero que se le da la posibilidad de llegar en ese momento a construir lo que hoy es un negocio Mi consejo para los emprendedores o potenciales emprendedores es que si ven la oportunidad la aprovechen eso sí hay que tener muy claro uno tiene que ver qué es una oportunidad de negocio hasta dónde puede llegar y otro qué es lo que uno quisiera que sea esa oportunidad de negocio eso tiene que ser muy claro a la hora de emprender una cosa es lo que yo quisiera que sea y otra cosa es lo que realmente puede ser esa oportunidad de negocio ese es mi consejo ser realistas ese es el objetivo ¡Suscríbete al canal!